¿Vale? Haz el porcentaje. El porcentaje es la parte entre el total por cien. ¿Vale? Por ejemplo, en mi clase hay... 30 personas y 12 son chicos. Para calcular el porcentaje de chicos haría la parte 12 entre el total, 30 por cien. ¿Vale? Esto me da... 1200 partido 30... ¿Qué? ¿Cuánto es? No puede ser. 40. Un 40% son chicos. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, que te piden la parte. La parte es... El porcentaje por el total partido cien. ¿Te suena o no? La parte es Pat. Pat. ¿No sabe quién es Pat? ¿No sabe qué día era ayer? ¿Era ayer y ahora hoy? San Patricio. Ayer era San Patricio. ¿Te acuerdas de los porcentajes? Patricio. Entonces, el porcentaje... Entonces, el porcentaje... Digo, la parte sería... El problema sería... En mi clase hay... 30 personas... Y el 40% son chicos. ¿Cuántos chicos hay? Pues la parte sería... Pues la parte sería... El porcentaje que es 40... Por el total partido cien. Entonces, 1200 partido cien... Que es doce. ¿Vale? Y el total... Y el total es... Sería... La parte... Por cien partido... Por cien partido el porcentaje. ¿Tú cómo lo pones? ¿Así? ¿O con el cien aquí arriba? Ahí arriba. Entonces, el problema sería... En mi clase... Hay... Doce chicos... Que representan el 40%. ¿Cuánta gente hay en total en mi clase? Entonces, sería... 12% partido 40. ¿Porcentaje? No, la parte. 12% partido 40, que es 30. ¿Lo ves las tres partes que te pueden poner? Ya no hay más opciones. ¿O vas a copiar? La cabeza... Esas cabezas... Mira... Este triángulo es mágico. ¿Vale? Este triángulo te da las tres fórmulas. A... A... Es P partido T. ¿Sí o no? P partido T. T... Es P partido A. ¿Lo ves? Este que está aquí es este partido este. Y P... Estos dos que están seguidos es A por T. P... Es mágico. Te da las tres fórmulas. P... A... T. T. T.